El nombre es el buen día, el saco de radio Tito, tipo, tipo Ponemos a la muchacha a bailar aquí Todo, todo, todo A mí me gusta el caberola A mí me gusta el caberola Ay, ay Soy rico I love you Hey, hey, hey Ey, mamá Deja que te cuente a mi drama Me gusta una gitana que señala en la trama La gente la dijo más porque tiene mala fama, pero esta cantidad más a mí me gusta esta cama. Ay, como lo mueve cuando pasa, que es lo que hay. Me origina en el día, muchacha vea ya al aire. Es lo que pasa, como puede, como sona, pa' que lo vayan a caerona. ¡Alimón, caerona! ¡Alimón, caerona! ¡Alimón, caerona! ¡Alimón, caerona! Ay, de la vida, y no recuerdo lo que decías, ahora es cuando viene el mango. Le falta barrer de ching, pa' candela, pa' prender el barrio. Yo soy la guarda, maldita, que tú estás buscando, que te está matando de vos, que te está matando. Y yo soy la guarda, maldita, que tú estás buscando, que te está matando. Y yo soy la guarda, maldita, que tú estás buscando, que te está matando. ¡Eso! ¡Alimón, caerona! Y dice... 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 Y dice...